Hace tan solo unas décadas, las personas de nacionalidad china que convivían en la provincia de Ciudad Real se limitaban a descubrir parte de la gastronomía oriental a través de sus restaurantes chinos. Poco a poco, los ciudadanos procedentes del país asiático que llegaban hasta la capital ciudad realeña la elegían como lugar en el que emprender nuevos negocios y comenzar una nueva etapa en sus vidas. Pequeñas tiendas de alimentación con horarios infinitos, tiendas de ropa o de útiles y herramientas para nuestro día a día fueron hallando su espacio dentro de las diferentes ciudades de la provincia. Los restaurantes y bares españoles son ahora sus nuevas aventuras empresariales, símbolo de una integración cada vez más completa entre las dos culturas. Así nos lo relatan sus próximos protagonistas que exponen sensaciones y puntos de vista sobre la convivencia en Ciudad Real. Ya llevo casi 20 años, ya llevo 17 o 18 más o menos. Yo salgo de mi pueblo de 18 años, cuando justo en ese momento tengo una oportunidad para empezar mi otra vida, para poder salir de mi tierra, para trabajar y ya está. Durante un año lo que es más importante, como tú lo sabes, son años nuevos de los chinos. Este año ya pronto, dentro de una semana o de segunda ya se oye una fiesta de los chinos. Ya queda poco, dos o tres días ya llegará. Este año chino, año chino, año nuevo. Sí, bueno, comemos como siempre, como todo el mundo. Juntamos y con su familia. Pero este año ya es muy complicado, pero cena es más importante. Aquí tenemos mucha fiesta, mucha fiesta. Durante un año casi la mitad la gente está en fiesta, está contenta, cachondea con la... Así. Como personalmente, como una persona, yo estoy me gusta. Como una persona, porque así disfruta más. Antes, hace dos o tres años antes, cada verano y cuando está en vacaciones, este verano, vamos a China para que quedas ahí y para que aprendas las cosas de China, ¿sabes? Y mi pueblo ya hablamos en chino y allí aprendes mucho más que aquí. Más, te digo, más le gusta, más le gusta es una pizza, le gusta siempre. Es así. Le da igual, cuando está rica, lo come todo. Primero viene cuando como para conocerlo, entonces luego ya me gusta quedar aquí. Casi aquí no llueve, entonces siempre con sol. Pero en España sol muy rico, ¿eh? Y aquí ahora conoce muchas amigas de Seudalía, como todos los años, todo vive en Seudalía. Esto me encanta porque esto ya conoce muchas amigas afuera como familia. Entonces está muy bien. Nosotros siempre aprovechamos con toda su fiesta. Mira, entonces aquí año nuevo nosotros también. Entonces igual mismo como ahora no puede cerrar, como no puede conjunto, pero anterior nosotros siempre nos juntamos para pasar las fiestas de aquí y cuando las fiestas de China también. Nosotros nunca olvidamos las cupunturas chinas tampoco también. Para mí no hay mucha diferencia, pero a mí me gusta todo. Casi me gusta mucho aquí, mira, jamón. Y acentuna, pero de China acentuna mucho menos, pero aquí sí, acentuna me gusta mucho.